¿Alguna vez se han preguntado cómo habrá sido la historia de amor entre una mujer y una paloma? Hola, nosotros somos Movimiento en Colectivo de la ciudad de Santiago de Cali, Colombia, y estamos aquí gracias a la Benal Internacional de Danza y Aprobar-Artes con nuestra obra Criaturas Divinas. Criaturas Divinas es una obra de danza-teatro que nace en el Teatro La Máscara, gracias a la beca de creación de la Secretaría de Cultura en el año 2021. En este presente año, y gracias a varios reconocimientos, Movimiento en Colectivo ha tenido la oportunidad de viajar a otros países, mostrando sus propuestas escénicas en escenarios tan importantes como el Santiago Off de Santiago de Chile. En esta oportunidad, y gracias a la Bienal de Danza de Cali, viajamos a México, al Teatro La Puerta Abierta. Soy Jorge Zárate, director de La Puerta Abierta, que es el Centro de Formación y Creación Escénica Asociación Civil aquí en Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México. Para nosotros, como entidad independiente que nos dedicamos a la promoción, a la producción y a la socialización de productos escénicos, del teatro concretamente, nos parece de vital importancia para que estos espacios sigan funcionando, que los espectáculos de teatro, de danza, de música, todos los espectáculos de las artes escénicas que se generan, que se producen particularmente en países de habla hispana, en el interior del país, del nuestro, puedan circular. En este sentido, ahora mismo estamos aquí en la puerta de fiesta, puesto que nos visita un grupo de Cali, Colombia. Que vengan los compañeros, que intercambiemos experiencias y que la gente de Tuxla pueda disfrutar de espectáculos de esta calidad de nuestra comunidad, nos parece que son acciones que fortalecen nuestro quehacer, el quehacer artístico, por supuesto. En ese sentido, a los que hacen posible que las agrupaciones puedan circular, muchas gracias. Y a los que hacemos posible que entre grupos vayamos tejiendo una red, una infinita red, que permita que crezcamos, fortalezcamos nuestros lenguajes y que sobre todo podamos intercambiar ideas, discutir ideas. Bueno, encantada con la obra, la verdad me sorprendió mucho, cuando dijeron que iba a ser especie como de danza, qué manera de moverse en el escenario, a pesar de que el espacio es para mí pequeño, porque pues tiene mucho movimiento, la parte donde toman, aborda muchas cosas, el amor, Dios, el desamor, la parte también de corren porque vienen por nosotros, esa parte también es un choque así de, pues en las culturas, estamos viendo tanto inmigrante en ese sentido, esa parte en la que ellos tienen que pasar por todo esto, esas carreras, ese correr de ellos, o sea, te los imaginas y dices, no, no, está muy bonita la obra, de verdad, ojalá y si se siga haciendo este tipo de intercambios culturales con estas personas, son magníficos, de verdad, muchas felicidades. Queremos agradecer muy especialmente a la Bienal de Danza de Cali y a Pro Artes por hacer posible esta circulación, hacer posible que el Teatro Caleño pueda venir a circular a estos espacios tan increíbles y poder vivir muchísimas experiencias que hemos estado viviendo en esta ciudad tan hermosa. Muchísimas gracias y que sigan habiendo muchísimos espacios también para la circulación de artistas internacionalmente.